El día, la sismicidad eructiva no da tregua en la isla de La Palma. Podría estar relacionada con una recarga de magma en el sistema. Ayer se localizó un sismo de magnitud 4,9, la mayor hasta el momento, a 38 kilómetros de profundidad de aquí, de la villa de Maso. Pero muchos de ellos se sienten en toda la isla, independientemente del epicentro. Ayer también se sintió uno en la isla de Tenerife y de la Gomera. En tan solo 24 horas se han localizado 138 sismos, 21 de ellos han sido sentidos por la población y 5 con magnitud superior a 4. No se descarta, además, que en los próximos días o semanas pudiéramos llegar a magnitud 6. Es uno de los escenarios que las autoridades contemplan como posible desde hace días. Preocupa, preocupa. Un terremoto de intensidad 6 en La Palma. Que no venga más fuerte, porque ya con estos tenemos. Nos lo cuentan los vecinos de Villa de Maso, una de las zonas que desde el comienzo de la erupción registra más actividad sísmica. Y me tembló hasta la mesa, así un poquito, así yo decía, ¿estoy mareada o qué? Esta noche, ayer, terremoto. Y esta misma mañana, uno de magnitud 4,6. Se movió todo el coche, el garaje del coche, todo, todo, todo. Sí, se ha sentido bastante fuerte. En previsión de que se intensifiquen, los expertos han lanzado varias recomendaciones. Hay que retirar ya cualquier elemento que se pueda caer y prepararlo justo para una evacuación. Si nos pillan un interior, hay que refugiarse bajo una mesa y lejos de ventanas. En exteriores, en mitad de la calle. Y si estamos en un coche, no salir de él. Y siempre hay que evitar... Objetos que sean de fácil caída, como las farolas, las cornisas de las casas. Una vez terminado el episodio y durante los primeros momentos, no se pueden usar ascensores y se deben cerrar las llaves de agua y de luz. Recomendaciones que hay que memorizar. Solo en lo que llevamos de día se han notificado ya más de 100 temblores en la isla.